El programa de la Universidad de Madrid ...de la juventud vasca diferente a la habitual... ...y dar una imagen de una juventud vasca como ésta... ...que está interesada por hacer cosas diferentes... ...por implicarse en el mundo de la innovación... ...y hacerla y practicarla ahora. Nos importa mucho que se fomente la actividad científica... ...la ilusión por descubrir cosas... ...también nos importa muchísimo... ...que se impulse el trabajo en equipo... ...entre las diferentes personas. Jóvenes estudiantes en edades tempranas... ...muestren su voluntad, su ilusión, su entusiasmo... ...su trabajo por iniciativas de esta naturaleza... ...de alguna manera siembra un futuro... ...en clave de trabajo y colaboración. ...los desastres naturales no son ajenos... ...una empresa de telecomunicaciones... ...y por lo tanto un reto más... ...en el que nos hemos sumado, nos hemos formado... ...hemos aprendido cuáles son nuestros, entre comillas, riesgos... ...y porque además siempre lo decimos... ...los valores son absolutamente intrínsecos... ...al mundo empresarial. Desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad... ...del Gobierno Vasco participamos en este proyecto... ...porque creemos que es muy importante el impulsar... ...y el reforzar las capacidades científico-tecnológicas... ...de nuestros jóvenes... ...desde edades tempranas... ...porque ellos van a ser al final los emprendedores... ...los empresarios de nuestro país... ...y en un país en el que no podemos competir... ...con el resto del mundo en mano de obra... ...tenemos que tener una industria y unas empresas... ...que ofrezcan un producto de gran valor añadido... ...y la tecnología en todo esto pues es muy importante... ...las capacidades científico-tecnológicas son muy importantes. ...VERTE COSCOTRADO ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video